El Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero hizo entrega de embarcaciones con motor fuera de borda que beneficiarán a pescadores nayaritas. El mandatario estatal encabezó el evento denominado Fortalecimiento del Sector Pesquero y Acuícola del Estado de Nayarit, en donde pescadores de los municipios de Rosa Morada, Tecuala y Tuxpan recibieron 24 lanchas para pesca con su respectivo motor fuera de borda, además de las artes propias para desempeñar esta importante actividad pesquera. Las embarcaciones fueron distribuidas entre 17 pescadores de Rosa Morada, 4 de Tecuala, 3 de Tuxpan, siendo una inversión superior a los 6 millones de pesos. El evento se desarrolló en la conocida localidad de pescadero en el municipio de Rosa Morada, según refiere el gobierno del Estado de Nayarit. Gracias. 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 Gracias.